hola yo soy jake y bienvenida al segundo vídeo tradicional de la temporada de halloween uñas de halloween francesas este vídeo también tiene varias ediciones a lo largo de varios añitos aquí en el canal así que es también una tradición si eres nueva por aquí yo estoy aquí cada lunes miércoles y viernes trayéndote vídeos de uñas manicuras reviews etcétera así que suscríbete y de paso activa el botón de la campanita que te avisa cada vez que yo tengo un contenido nuevo si hay links los dejo en la descripción y si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo antes de comenzar te recuerdo que también el vídeo tradicional de las cinco uñas de halloween fáciles ya está en el canal y además tienes todo este contenido que te lo voy a dejar en una lista de reproducción donde hay uñas de halloween de todo lo que te puedas imaginar así que pásate por allí para no alargar el vídeo innecesariamente te recuerdo que antes de cada manicura utilizo una capa de base en todas las uñas y dejo secar porque los esmaltes que utilizo son los tradicionales de los que secan al aire de los de toda la vida y hablando de esmaltes estos son los que dos que voy a estar utilizando durante todas las manicuras de este vídeo se llaman así tal cual como los ves son esmaltes para manicura francesa efecto nude y puedes hacerlos de hecho en casa con este tutorial que te aparece en la esquina de la pantalla voy a aplicar una capa del esmalte para manicura francesa en todas las uñas y voy a dejar secar en esta primera manicura vamos a crear un efecto derretido te lo enseño a hacer en varios vídeos y también incluso de manicuras de halloween pero lo vamos a repasar por si eres nuevo en el canal básicamente tomamos un puntero grande y vas a hacer diversos puntos en tu uña la cantidad que tú quieras de acuerdo también al tamaño de tu uña y luego vas a tomar un pincelito y vas a comenzar a estirarlos a dibujarlos un poco más hacia arriba para convertirlos en gotas vas a tomar un poquito más de esmalte con tu pincelito y los vas a empezar a estirar hacia la parte del borde libre de tu uña en este caso vamos a combinar este efecto derretido con una skinny french o sea una francesa bien delgadita de las que están de moda y ahora vamos a comenzar a unir nuestras gotas y esto lo vamos a hacer a través de puentes curvos mira aquí que yo estoy haciendo una curva entre las dos gotas si tú lo hicieras así derecho mira qué raro se vería y lo que necesitamos es una forma curva para que parezca que están cayendo esto lo vas a hacer y vas a continuar hasta los bordes de tu uña a llenar los espacios vacíos que vayas teniendo y redondeamos cada vez más esa junta entre las dos gotas o entre cada una de las gotas cuando hayas llegado a los bordes vas a obtener este resultado que vas a repetir en tus uñas pero con diferente color en la uña del dedo índice lo vamos a hacer con esmalte negro y esta vez voy a hacer dos gotas nada más recordemos entonces que estiramos la gota hacia el borde la convertimos justamente estirándola para hacer la gota y luego vamos a crear la francesa delgada en nuestra uña haciendo el junte entre las gotas de forma curva de forma así redondeada nunca recta y puedes ir haciendo los ajustes que creas necesarios para que la gota se vea más larga más redonda etcétera hasta que ya estés conforme con el diseño recuerda que la francesa es skinny es delgadita y por eso nada más estamos allí en el borde apenas de la uña en la uña del dedo anular lo vamos a hacer con esmalte rojo fíjate que aquí hay una gota bastante más baja que la otra pero el resultado y el proceso es el mismo juntamos las dos gotas entre sí con un trazo curvo y vamos llegando hasta los bordes de nuestras uñas y acá en la uña del dedo meñique fue un poco diferente porque solamente vamos a usar una gota quise hacerlo como que diferente aquí y lo hacemos una sola gota también es la uña más pequeñita así que fue bastante rápida de hacer una vez que hayas terminado vas a tener este resultado en las uñas y si es necesario le vas a dar una segunda capa los colores que creas necesario yo lo hice con el blanco porque el esmalte que tenía no era como la mejor calidad no era lo mejor de pigmentación y con el pincelito que hayas utilizado lo puedes mojar con removedor de esmalte y hacer las correcciones que necesites aquí yo estoy dándole un poquito más de redondeado a algunos bordes también agregué algunos puntitos por ejemplo en la uña del dedo medio y en la del dedo meñique como para dar una gotita allí que terminó cayendo ese efecto terminé esta manicura con top coat y después de que se haya secado con top coat de efecto mate y así quedó esta primera manicura muy bonita que además nos da ese efecto derretido y el hecho de haberle puesto el esmalte de efecto mate el top coat le da sin duda un acabado muy bonito y destaca bastante para la temporada en la segunda manicura voy a aprovechar para mostrarte una forma de hacer uñas francesas bastante rápidas lo primero que voy a hacer es aplicarme la base de tono nude para darle este color a mis uñas primero esperaré que se seque y luego con la misma brocha de un esmalte negro vamos a trazar una franja en nuestra uña que al mismo tiempo parece una skinny french pero que con la ayuda de un pincel vamos a comenzar a redondear haciendo el típico arco de una manicura francesa y tú puedes ir tan abajo como desees para hacerla más gruesa como también lo desees y vas a continuar hasta que estés conforme con el resultado mis uñas son cortas pero yo estaba haciéndola un poco más gruesa porque de esa forma la quería y esto lo vas a repetir en todas las uñas mientras yo te voy contando que aquí en el canal tienes un vídeo donde te enseño a hacer punteros y pinceles completamente caseros así que te lo dejo en la esquina de la pantalla mientras te muestro el resultado que obtuve en todas las uñas a continuación vamos a tomar esmalte blanco y nuestro pequeño pincel porque vamos a comenzar a dibujar fantasmas en nuestras uñas este fantasma es bastante fácil de hacer es un fantasma que está ladeado que está curviado y tiene una colita larga para que se te haga más sencillo imagínate la forma de un 9 en cursiva y también de hecho imagina lo al revés para que se te haga más sencillo y luego lo que haces es alargar la colita aquí en la uña del dedo índice yo lo puse en la parte baja en la parte más más cercana al área de la cutícula queda más o menos así la forma y cuando ya estés conforme vienes con un puntero pequeño y le haces dos toquecitos en los lados que van a hacer como sus bracitos esto mismo lo vamos a repetir en todas las uñas pero en diferentes posiciones recuerda que estamos buscando como una especie de 9 y luego lo vamos a rellenar todo con el color blanco y luego alargamos la colita y en caso de que quieras y puedas hacerlo también la puedes curviar que se forme como un rulito en la otra uña en la siguiente lo vamos a hacer aquí un poquito más arriba y hacia la parte que da al borde de nuestra uña también finalizamos en todos los casos en todos los fantasmitas con los dos puntitos para hacer los bracitos y nuevamente si necesitas hacer alguna corrección recuerda que puedes mojar tu brochita tu pincelito con removedor de esmalte para limpiar lo que sea necesario por aquí voy con la uña del dedo meñique y lo vamos a hacer de esta forma casi casi parecido a la anterior un poco en el borde recuerda que estamos haciendo nuestro nuevo cursivo con una colita larga y después esto es lo que va a quedar en todas las uñas rematamos con un puntero pequeño y nuevamente esmalte negro para hacer ojitos en todos los fantasmas en cada una de nuestras uñas repetimos aplicamos entonces el top coat y dejamos secar para que te pueda mostrar el resultado final y así quedaron estas uñas muy monocromáticas de halloween con estos fantasmitas bastante fáciles de hacer en todas nuestras uñas los puedes poner en la posición que gustes y del tamaño también que gustes de acuerdo también al largo de tus uñas nuestra tercera manicura es muy divertida porque la vamos a hacer con esponjas y comenzamos poniendo una capa en todas las uñas del esmalte base para manicura francesa simplemente es un esmalte con un leve tono de beige y un efecto semi transparente y luego tomaremos un pedacito de esponja en este caso yo conseguí esta y con un esmalte morado que de preferencia debería ser oscuro vamos a dibujar así una forma de francesa arqueada en nuestra esponja y también vamos a poner del esmalte que utilizamos para el resto de nuestra uña con esto en la esponja vamos a dar golpecitos yo comencé por la uña del dedo medio ya vas a entender por qué vamos a dar toquecitos hasta que veamos el color presente en nuestra uña esta sería la primera capa no te preocupes porque van a ser entre dos o tres para que se vea el color bastante presente y luego lo que hace es repetir el proceso vuelves a mojar tu esponjita con los mismos esmaltes los mismos toques en la uña con mucho cuidado y te va a ir quedando esta especie de francesa difuminada que se ve bastante linda con este efecto y el color que hemos elegido aquí voy por la capa que voy a llevar también en la uña del dedo meñique porque vamos a pintar nuestras uñas de un color y vamos a intercalar con otro en esta uña voy a aplicar una segunda capa para ir dándole un poco más de protagonismo al tono morado y luego vamos a aplicar la tercera para terminar en la uña del dedo meñique cuando ya tengamos esta parte lista tengamos este resultado también lo vamos a repetir en la uña del dedo pulgar y a continuación vamos a reciclar nuestra esponja vamos a recortar de a poquito hasta que encontremos el lado limpio de nuestra esponja y vamos a volver a utilizarla esta vez con esmalte naranja vamos a repetir lo mismo que hicimos con el esmalte morado ponemos aquí el arco la forma de nuestra uña francesa y también el esmalte que utilizamos de base otra vez vamos a nuestra uña con toquecitos comenzando en la del dedo índice en mi caso toquecitos hasta ver el color presente en nuestra uña y repetimos el proceso en total a mí me gustó utilizar tres capas para los dos colores porque siento que así se ven más profundos más halloween incluso mientras se ven más pigmentados a continuación con un pincel y esmalte negro vamos a trazar líneas en nuestras uñas en diferentes posiciones yo quise comenzar por ejemplo aquí en la uña del dedo índice así en esta forma en la uña del dedo medio también la hice en el medio luego en la uña del dedo anular la hice de esta otra forma y en la uña del dedo meñique la hice un poquito más hacia un lado y luego estas líneas las vamos a complementar con pequeños tracitos para que parezca que están cocidas y nos de este efecto frankenstein muy popular en las uñas en la época de halloween simplemente son rayitas tracitos y de vez en cuando puedes cruzar uno de ellos convirtiéndolo como en una equis es para dar justo la impresión de que nuestras uñas están cocidas así de torpe con unos hilos negros al final aplicamos un top coat luego de dejar secar muy bien la manicura para que no se nos vaya a correr y este es el resultado final de esta manicura que a mí me gustó mucho mucho porque el degradado se ve muy bonito y además llama la atención directamente a halloween con este efecto frankenstein este efecto de que está cocida me encantó el resultado la siguiente manicura es bastante fácil de hacer vamos a comenzar con la base para manicura francesa la vamos a dejar secar y luego vamos a necesitar esmalte naranja con la misma brocha del esmalte vas a dibujar un triángulo en tu uña así de esta forma lo vas a dejar que se seque un poquito y luego le va a aplicar una segunda capa esto porque los esmaltes naranjas suelen ser un poquito faltos de opacidad y necesitan dos capitas para verse un poco más dramáticos esto mismo lo repites en todas las uñas deja secar y aplicas una segunda capa hasta que obtengas este resultado vas a tomar esmalte negro y vas a repetir esto mismo encima del esmalte naranja pero dejando una pequeña franja para que se vea el esmalte que llevas por debajo esto lo repites en todas las uñas y si en algún momento se te va una línea o la dejas un poquito más delgadita sin querer lo puedes reparar con un pincelito pequeño para hacer al detalle y este es el resultado que vas a obtener en la uña del dedo medio vamos a tomar esmalte negro y nuestro pincel para dibujar una tela araña comenzamos haciendo una ve muy larga así de esta forma y luego vamos a convertir esa ve como una especie de media pizza con estas otras adiciones para que nos queden así varias veces que vamos a comenzar a unir entre sí con estos trazos estos trazos deberían no ser derechos sino más bien curvos pero tú los vas a hacer como te salgan porque no tienen tampoco que ser ultra perfectos cuando los vayas uniendo entre sí vas a notar como la tela araña se va creando y si es necesario vas a alargar los pedacitos para que no se vea todo muy amontonado en la uña del dedo anular vamos a hacer una araña con un punto grande de esmalte negro y luego encima vamos a dibujar una cabecita un poco más así afilada esta sería la parte del cuerpo y ahora vamos a dibujar las patas del centro donde se une la cabeza y el cuerpecito vas a sacar dos paticas que apuntan hacia arriba y dos paticas que apuntan hacia abajo es bastante fácil haces dos paticas para cada uno de los lados dos para el cuerpecito dos en la cabeza con paciencia y te va a quedar una arañita justo al lado de nuestra tela araña deja secar y luego vamos a cubrir con top coat para mostrarte el resultado final de esta otra opción que puedes llevar en halloween en la uña del dedo pulgar repetimos el efecto de la tela araña y es bastante fácil y rápido de hacer queda bastante vistosa y tenemos colores típicos de la temporada para la última manicura voy a aprovechar de mostrarte una forma en la que puedes hacer uñas francesas y es con un pincel alargado vas a comenzar haciendo un triángulo en tus uñas con dos trazos que se van a encontrar justo en el centro de la uña así de esta forma y luego ese triángulo lo vas a unir entre sus dos rayitas entre sus dos lados a través de una curva esta va a ser la curva de tu uña francesa y ya luego lo que queda es que vengas con la misma brocha de tu esmalte a rellenar en el borde libre todo lo que haga falta limpias los bordes y listo otra forma de hacer esto mismo es comenzando con una línea horizontal más o menos hasta donde quieres el grosor de tu uña francesa y luego encima de esa línea horizontal vas a volver a hacer ese triángulo que habíamos hecho hace un momento que se encuentra en el centro de tu uña y luego con la línea horizontal te vas a ir guiando para hacer la curva que necesita tu uña francesa y lo último ya sería exactamente lo mismo que hicimos para la uña anterior rellenar con la misma brocha del esmalte y el color que deseas para que la uña te quede perfectamente dejamos que se seque y mientras tanto yo voy a repetir el proceso en las uñas siguientes con esmalte blanco lamentablemente este esmalte blanco no es de la mejor calidad y aquí quise hacerlo con la misma brocha del esmalte pero al final tuve que volverlas a hacer de la misma forma que hice las verdes y luego lo que vamos a hacer es que las verdes las vamos a repasar de los bordes y las vamos a decorar con las mismas formas que hicimos para la uña en degradado para hacer este efecto cosido ya sabes que son líneas tracitos en diferentes direcciones y a veces puedes cruzarlos para crear como una equis como si estuviéramos cosiendo el borde de nuestra uña francesa en las uñas donde llevo esmalte blanco vamos a hacer una especie de decoración de jack y lo que vamos a hacer son franjas blancas y negras pero en este caso las negras van a ser un poquito más gruesas dejamos un espacio pequeñito de blanco y volvemos a dibujar una franja negra un poco más gruesa y así vamos llenando el resto de nuestra uña y lo repetimos también en la uña del dedo meñique esto para que quede una manicura como de jack versus frankenstein algo por el estilo este sería el resultado le aplicamos top coat para proteger y para que brille el resultado y aquí te muestro cómo quedó esta manicura que es la última del vídeo por supuesto tú puedes llevar todas las uñas con el efecto del centro o con el efecto de las franjas lo que mejor se te acomode o te guste y queda muy fácil de hacer y así terminamos este vídeo que también es tradición en el canal donde te dejo 5 opciones de uñas francesas para este halloween espero que te hayan gustado mucho son bastante fáciles de hacer son coloridas son divertidas y te van a quedar perfectas para la celebración del día de brujas así que déjame en los comentarios el número para no hacerle a nadie spoiler de cuenta menos comentarios el número del 1 al 5 de la manicura que te quieres hacer o la que más te ha gustado cuéntame entonces si viste los vídeos anteriores te los voy a dejar en la cajita de descripción y también en la sección de comentarios del playlist si te ha gustado este vídeo lo único que te pido a cambio es un dedito arriba también puedes compartirlo con alguien que sepas que necesita una manicura para halloween y aquí puede encontrar alguna opción si usas el botón de gracias yo te agradezco mi siguiente vídeo ya sabes suscríbete activa la campanita yo soy aquí nos vemos en el próximo